...Venidor tiene un entorno natural extraordinario... ...que es obligación de todos cuidar... ...nuestro parque natural de la Serra Hielada... ...nuestra huerta, nuestros caminos... ...requieren de la máxima atención y el máximo cuidado... ...y lo vamos a hacer... ...nos comprometemos a duplicar los recursos... ...de la patrulla rural, de la policía local... ...nos comprometemos a limpiar los caminos... ...de los vertidos incontrolados... ...que hoy son abundantes... ...nos comprometemos a que todos cuidemos la naturaleza... ...y vamos a recuperar el arbolado y la masa forestal... ...por cada niño o niña que nazca en Venedor... ...plantaremos un árbol... ...y le daremos la posibilidad a sus padres... ...de apadrinarlo... ...es el momento. ...y le daremos la posibilidad a sus padres... 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 Gracias por ver el video.